En una visita hecha por el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, al Ministerio de Hacienda, se evidenció que a corte del 31 de diciembre de 2019, Córdoba registró un presunto déficit presupuestal por 24 mil millones de pesos en el sector educación. Queremos de manera responsable establecer la realidad de esa situación, por eso solicitamos una auditoría con acompañamiento de la DAF a través del Ministerio de Hacienda para que en una mesa técnica del sector de educación podamos establecer la precisión de esas cifras y las razones que conllevaron a ese déficit y desde cuándo tenemos esa discordancia en materia presupuestal. Déficit es haber gastado más de lo que nos ingresó o que no nos giraron lo justo, que también podría ser una hipótesis, por eso hay que establecerla. El día de hoy el Secretario de Educación, el doctor Gabriel, está en Bogotá precisamente iniciando ese acercamiento posterior a mi visita y la próxima semana deben existir las mesas técnicas.